Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock Muchas gracias por ver este video En los siguientes minutos te estarás enterando de lo más relevante en materia de Rock y de Metal Así que comenzamos Eruca Sativa presentó en su cuenta oficial de Twitter un video en donde se ve el detrás de cámara de cómo hicieron Barro y Fauna, su próximo álbum que se espera que salga el 25 de noviembre de este año Creature o Creator lanza un teaser de su nueva canción titulada God of Violence El mismo nombre llevará su nuevo álbum y tendrá fecha de lanzamiento el 2 de enero del 2017 para todo el mundo a través de Nuclear Blast Records Rhapsody of Fire Rhapsody of Fire ya tiene nuevo vocalista Los Thanos del Power Metal Rhapsody of Fire anunciaron al sustituto de Fabio Leoni quien abandonó la formación hace poco Estamos hablando de Giacomo Bolli La banda dice Estamos extremadamente orgullosos de anunciar a Giacomo Bolli como nuevo vocalista de Rhapsody of Fire Como pueden imaginar estamos entusiasmados por tenerlo en la banda y podemos afirmar que además de su bella voz ha traído una nueva energía que estamos ansiosos por poner en práctica Permanezcan atentos, más novedades y grabaciones serán divulgadas muy brevemente Halloween con Kiske y Hassan Los alemanes de Halloween anunciaron que finalmente se reunirán con los vocalistas Michael Kiske y el guitarrista Kai Hassan Para principalmente hacer una gira en 2017 y 2018 La gira que han denominado Punk It United llevará consigo los miembros actuales de la banda junto a sus más iconos elementos interpretando canciones por los 30 años de la carrera de la agrupación Sin duda lo esperaremos por estos lados del mapa Nuevo álbum de Pain of Salvation La banda de rock metal progresivo Pain of Salvation ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo In the Peace in Life of Day para el 13 de enero del 2017 El lanzamiento lo realizarán a través de su sello habitual Insight of Music Denuncian a Pity Álvarez por violencia de género Pity Álvarez está acusado de haber golpeado y encerrado bajo llave durante 6 horas a dos mujeres de su banda cuando fueron a cobrar por un show que dio con viejas locas el fin de semana en Reinas Rock un boliche de Florencio Varela en Buenos Aires Luego de ser acusado por violencia de género el resto de la banda decidió no tocar más con él Esta noticia se viralizó el martes por la noche y de una manera inesperada Carca de Babasónicos fue entrevistado por Dani Jiménez en Delicias de un Charratán, programa de Vorterix y fue puntual con respecto al tema Escuchen Me gustaría que Pity Álvarez, que era mi buen conocido, me llame Yo me voy a dejar mi teléfono acá, porque no lo puedo encontrar en ningún lado Por ningún lado, y tiene algo que explicarme porque hizo algo muy feo Con gente, con chicas que son familia, mía Es groso, feo, groso, feo, perdón que se las baje a todos, pero no tengo forma de comunicarme con él Expulsados trabaja en su próximo álbum, con una gran influencia de los Ramones, pero con huella propia que los caracteriza Expulsados da fin a 7 años sin editar algo Actualmente el cuarteto de la ciudad de Banfield, Buenos Aires, se encuentra finalizando Suicidas y Sicarios Trabajo número 9 de estudio, en el cual contienen 13 nuevas canciones La banda dice Son dos caras de un mismo hombre, que atenta a sí mismo Le pusimos ese nombre porque estábamos atravesando un periodo de guerra Explican los músicos Por otro lado, cabe destacar que incorporan en el bajo a Sicus, ex integrante de Jóvenes Por Dioseros Ricardo Iorio en Mar del Plata, Buenos Aires Después de hacer presentaciones en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, el padre del metal pesado argentino llega a La Feliz Por primera vez, Ricardo se presenta en un escenario de Mar del Plata, por eso la noticia Con su nuevo proyecto solista, que lleva su apellido como nombre La cita tiene fecha el sábado 3 de diciembre a las 21.30 horas en el Arena MDQ, avenida Juan B. Justo, al 70 Las pastillas del abuelo graban su primer DVD en vivo en el DirecTV Arena el sábado 3 de diciembre Las entradas están disponibles en los puntos oficiales y habituales de venta Y bien, mundo enfermo, hasta aquí las noticias de rock y de metal de la semana Si quieres ver más contenido con respecto a noticias de bandas, de todo el mundo Entra a nuestro sitio acá, en nuestro canal de YouTube Y chusmea un poco de todo nuestro contenido Te podrás encontrar con videos temáticos, tops, muchas noticias, videoclips y entrevistas a bandas emergentes También te sugiero seguirnos en nuestras redes sociales Y nuestro humilde y recientemente actualizado blog, o sea, blogger de Blogspot Ahí estamos tirando todas las noticias que nos enteramos día a día También en nuestra fanpage, te damos lo mejor y también un poco de humor, le metemos a la fanpage También tenemos Instagram, en donde podrás encontrar lo más reciente con respecto a fechas de bandas emergentes de todos lados Y bien, por último te digo que, estaremos presentando una entrevista a una banda colombiana que suena increíble Hey amigos, ¿cómo están? Soy César Montes de Wastel 2X0, estamos en Territorio Rock Su videoclip oficial podrás encontrarlo tanto en nuestro canal como en el canal oficial de la banda Por otro lado, no me voy a despedir sin antes decirte que a continuación te dejaré lo más y lo último en materia rock y metal con respecto a videoclips Y bien, sin más nada que agregar, mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos ¡Suscríbete al canal! Si mi patria es un barco de papel navegando sin grupo otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos en elの! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.